en este vídeo nos gustaría explicarte cómo puedes explorar cualquier billetera ya sea en metamask en open sea o en cualquier tipo de marketplace de nfts vamos a tratar de dar un punto de vista distinto en este caso vamos a utilizar open sea como si fuera una red social tradicional en la cual vamos a poder realizar una trazabilidad completa de la billetera que queramos evidentemente las billeteras no tienen un nombre pero en este caso sí que tenemos la completa seguridad de que está en concreto es la de snoop dogg pero lo podría realizar con cualquier otro artista cualquier otro cantante etcétera que tenga su propia colección de nfts ya que te está diciendo directamente que esa es su billetera y todo lo que tenga dentro de esta billetera es de su propiedad además de esto también daremos algunos consejos y también me gustaría desmentir con fundamentos ciertos mitos que existen alrededor de la blockchain y de los usos delictivos que se les da a la blockchain y ya por último si te gustaría recibir nuestro nft totalmente gratis quédate hasta el final del vídeo porque vamos a regalar varios nfts y bien el otro día estaba aquí observando la evolución del nft que subimos para celebrar el día del arte de hecho realizamos un vídeo explicando cuáles son los pasos que debes seguir para poder subir tus propios nfts a la plataforma de open sea el marketplace más grande que tenemos en la actualidad es francamente súper sencillo además lo hicimos en la red de matic aquí lo tenemos cuando nos sale el símbolo de ethereum en color morado significa que estamos dentro de polygon o matic y los costos de transacciones son muy muy bajos así que nada me fui a open sea y empecé a explorar un poco a ver los artistas lo que estaban haciendo etcétera aquí arriba en el menú superior tenemos una pequeña pestaña que nos dice explorar y tenemos todos los nfts también tenemos solana nft esto de momento está en fase beta pero aquí van a haber muchísimas oportunidades muy buenas porque la red de solana es brutal para el tema de los nfts juegos y todo este tipo de ecosistema también tenemos arte coleccionables dominios dominios descentralizados muy importante música y es aquí donde vienen oportunidades brutales para muchísima gente ya que si tienes una banda si eres cantautor si tocas cualquier tipo de instrumento y te gusta grabarte y crear tus propias producciones podrías mintearlas perfectamente incluso mintear tu propio álbum únicamente por ser de los pioneros vas a tener una ventaja competitiva brutal además de los beneficios que puedas sacar no únicamente con la venta de los nfts sino que también tenemos los royalties puedes poner un porcentaje de royalties y cada vez que se compre o se venda uno de tus nfts siempre estarás recibiendo una pequeña porción de esta transacción tenemos también fotografía deportes trading cards utility muy importante que los nfts tengan algún tipo de utilidad y por último también tenemos los virtual world que básicamente son las parcelas de diferentes metaversos o videojuegos blockchain como por ejemplo de sandbox y bien si pasamos a ver a nuestro amigo snoop dock hemos ido directamente a su twitter oficial aquí lo tenemos está con el check de que es el suyo realmente tiene 20 millones de seguidores es evidente que sí que es tenemos un enlace directo que nos lleva automáticamente a todas sus producciones musicales o bueno en este caso el último disco y si volvemos tenemos algunos de los últimos tweets como por ejemplo uno que tenemos un poquito más abajo en el cual nos lleva directamente a un enlace de open si aquí lo tenemos en el cual está vendiendo su disco tenía la 420 edición aquí tenemos el enlace directamente a open si vamos a abrirlo y automáticamente vamos a poder ver precio de suelo que es 0.065 ethereum y aquí tenemos las canciones y podríamos comprar alguno de ellos subimos un poco más arriba y aquí tenemos quien lo ha creado pulsamos en esta opción y nos lleva a la billetera la cual ha creado esta colección en este caso este disco esta billetera tiene toda la pinta de ser de snoop dock aunque podría ser de cualquier amigo su productor etcétera podría ser de cualquier persona pero es evidente que snoop dock tiene control sobre los fondos y también sobre los nfts que hay dentro de esta billetera así que lo que vamos a hacer es copiar esta billetera ahora veremos un poco los nfts que tiene y lo que vamos a hacer es ir directamente a etherscan básicamente es el explorador de ethereum en el cual puedes ver todas y cada una de las transacciones que se han realizado en la red de ethereum desde el día 1 que el activo el señor vitalik buterin le damos a buscar y aquí tenemos una de sus billeteras en este caso nos dice que tiene un balance de 563 ethereum que actualmente es esta cantidad en dólares y aquí abajo como supongo que sabrás tiene todos los tokens por ejemplo tiene el de apecoin ya que recibió el airdrop seguramente tenía varias billeteras con varios de estos nfts y es muy probable que tenga cantidades brutales gratis prácticamente únicamente por haberse gastado el dinero y haber comprado estos nfts no si hacemos un poquito de scroll tenemos un poquito de ethereum envuelto envuelto en matic para poder operar dentro de la cadena de bloques de mati que no pensé y si vamos bajando pues también podemos ver que la gente le va espameando e intentan robarle sus nfts como sabrás también está lleno de hijos de puta que van a intentar robarte hackearte y aquí abajo tenemos más tokens por ejemplo tenemos un board ape tenemos un invisible tiene también un subdoc y así podríamos ir viendo todo lo que tiene como es mogollón de spam porque tiene ahí tokens de apple que evidentemente es un escamazo brutal pero está todo de forma pública tú puedes hacer lo mismo entrar buscarlo y explorarlo a tu ritmo para ver realmente qué es lo que tiene dentro de esta billetera tiene algo de raribol por aquí también tenemos un sandbox asset etcétera muy muy interesante otra opción que también me ha gustado mucho es esta de aquí que supongo que también la conocerás clicamos en esta opción y nos dice su billetera de metamask cuáles son todas las redes a las que está conectado tenemos etherscan que es la de ethereum es la red principal tenemos también binance smart chain polygon arviscan y por último tenemos estas dos redes de testnet que supongo que habrá hecho algún tipo de prueba o únicamente le habrán regalado algún tipo de objeto en pruebas esto no lo sabemos pero si vamos por ejemplo a la bsc a la red de pain and smart chain clicamos en esta opción y pasará lo mismo vamos a poder ver el balance que tiene en bnb en este caso tiene cero pero aquí tenemos también todos los tokens o nfts que tenga dentro de su billetera en este caso tiene seis mil dólares aquí como seguramente tú también tienes alguna billetera por ahí con cinco o seis dólares que ni te acordabas de ellos pues este señor tiene unos seis mil dólares que es muy probable que ni siquiera se acuerde porque como puedes ver ni siquiera tiene bnb con lo cual dudo que utilice esta red probablemente se lo haya mandado a alguien o vete a saber lo que ha pasado en esta opción ya que aquí en la opción de transacciones nos dice que no se ha realizado ninguna transacción con lo cual es evidente que el dueño de esta billetera no ha hecho ningún tipo de transacción porque veríamos reflejado el bnb cualquier movimiento etcétera si volvemos a la de etherscan a la que sí que tiene bastantes etheliums tiene casi 600 etheliums aquí podrías ver todo lo que él ha hecho los outs y también los ins y podrías ir viendo cada una de las acciones y podría remontarte en el tiempo hasta llegar hasta donde tú quisieras hasta el inicio de la creación de esta billetera incluso puedes descargar el csv para poder analizarlo a tu ritmo a tu aire etcétera esto evidentemente no es privado esto es público tu billetera si alguien sabe que es tu billetera o incluso sin saberlo podría analizarla perfectamente y aquí me gustaría dejarte un pequeño consejo ya que al igual que en la billetera de snoop do que tienen muchísimos tokens que tienen una pinta de escamazo espectacular básicamente lo que hacen estas personas que tratan de vaciar tu billetera es regalarte estos tokens consiguen tus billeteras de diferentes bases de datos etcétera y van regalando estos tokens que crean ellos y básicamente lo que hacen es que cuando tú entras a tu billetera y de repente ves que tienes aquí unos tokens lo primero que piensas es joder que guay voy a vender estos tokens y voy a comprar ethereum o voy a comprar bnb o voy a comprar cualquier cosa en el momento que realizas una transacción el contrato de este token tiene escrito que cuando aceptes la transacción desde tu billetera de metamask le da permisos para vaciar tanto todos los tokens spam como todos los fondos reales que tengas dentro de tu billetera esto es muy importante tenerlo en cuenta y andar con pies de plomo porque es muy peligroso cuando nos llegan tokens que no sabemos de dónde vienen existen diferentes plataformas las cuales puedes poner el contrato del token y automáticamente te van a decir si este token es un scam si es legítimo etcétera ya que la propia comunidad ya que es la propia comunidad de usuarios la que va reportando estas putadas porque al final son unas putadas y te pueden ayudar a que no caigas en estas trampas de hecho nosotros tenemos un vídeo con scan defy básicamente tienen un escáner que ayuda a detectar todo este tipo de estafas te dejo el vídeo por aquí arriba para que le des un vistazo porque realmente es muy interesante si volvemos a open si aquí arriba tenemos este buscador podemos escribir snoop dock y automáticamente nos va a decir todas y cada una de las billeteras o colecciones en las que está entrelazadas snoop dock por ejemplo tenemos la de sandbox y otras colecciones pero esto tiene pinta de ser todo esto diferentes billeteras de el propio artista puedes investigar acerca de cualquier artista cripto artista músico cualquier videojuego también muy importante para encontrar y poder ver por ti mismo la trazabilidad de todos los nfts que tiene esta colección de este videojuego etcétera de esta forma vas a poder hacerte una idea del centralismo que tiene el proyecto y vas a poder sacar muchas más conclusiones que te pueden ayudar a la hora de tomar una decisión antes de invertir en cualquier proyecto muy importante y es en este punto en el cual me gustaría desmentir el mito de que bitcoin se utiliza para cosas ilegales es cierto que se utiliza pero es mucho menos recomendable utilizar bitcoin para hacer cualquier tipo de actividad ilegal que hacerlo con el propio dinero fiat ya que como acabas de ver la blockchain bitcoin ethereum o cualquier otra red blockchain es completamente trazable y aunque no tenga un nombre cada billetera puedes saber exactamente cada uno de los movimientos que está haciendo esta billetera hay técnicas más avanzadas para tratar de conseguir la ip y tratar de conseguir más información acerca de esa billetera dependiendo de la red que utilices hay redes más seguras y redes menos seguras evidentemente bitcoin es la red número uno no únicamente porque sea la primera sino que tiene una serie de atributos y características las cuales hacen que sea la primera y también hacen que tenga el precio que tiene pero tal y como acabas de ver yo solo en mi casa explorando en un marketplace he podido llegar a una de las billeteras de Snoop Dogg hemos podido ver cuáles son las cantidades de Ethereum que tiene y de otras criptomonedas en esa billetera en concreto con lo cual imagínate lo fácil que es de rastrear cualquier tipo de billetera de criptomonedas nosotros no somos partidarios de realizar ningún tipo de actividad ilegal pero si te estás planteando realizar alguna es mejor que lo hagas con euros toda la vida se han hecho con dinero fiduciario y aunque se puede hacer con bitcoin o con otras criptomonedas que son más anónimas tienes el riesgo de la trazabilidad si quieres seguir profundizando te dejamos bitcoin.org te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo y aquí te explica de forma detallada cómo entender la trazabilidad de bitcoin poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado este nuevo formato en el cual hemos tratado de aportar un punto de vista distinto mostrar algo que puedes experimentar por ti mismo ya sea con Snoop Dogg o con la persona que tú prefieras puedes investigar para llegar a tus propias conclusiones y me encantaría que me dijeras que te ha parecido este estilo de vídeo si te gustaría que realizáramos más por favor déjamelo abajo en la caja de comentarios para que sigamos realizando este tipo de vídeos más educativos e ilustrativos y también si te ha gustado que te dejes un buen like y te suscribas si te gustaría ver más información de este tipo estamos subiendo muchísimo contenido vamos a seguir trayendo nuevos proyectos que consideramos que son muy interesantes ya que nosotros únicamente hacemos colaboraciones con proyectos que merecen la pena colaboraciones a largo plazo y siempre tratamos de buscar oportunidades para llevarnos bonos de bienvenida y también llevarnos criptomonedas totalmente gratis y ya por último si te gustaría llevarte uno de nuestros nfts de edición especial del día del arte te puedes dejar un comentario con tu dirección de billetera de metamask debes estar conectado a la red de matic o la red de poligon para poder recibirlo y poder visualizarlo dentro de unos días realizaremos el sorteo entre todos los comentarios y enviaremos estos 5 nfts espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto